El sol brillaba en otras partes de Europa sobre los lugares de vacaciones estivales. En Biarritz y en la Costa Azul ya no se leen los parques meteorológicos. A lo sumo todavía interesa el boletín de la bolsa. La gente se abandona a la caricia del sol y a la pereza constante. En los Alpes franceses los veraneantes esquían en bañador disfrutando de la alegre ocurrencia de unas vacaciones estivales frías. Y en el oeste francés patinaje sobre las olas. Un deporte para hombres duros. El Atlántico exige aquí valor y habilidad. Y también en seco, como aquí en medio del tráfico callejero, el veraneante busca el equilibrio sobre el último juguete, el patín para dos. Vacaciones a caballo son cada vez más populares. Son no solo un pasatiempo, también un deporte, para el hombre y para el caballo. Una de las maneras todavía más caras, también en las vacaciones de ir a pie, es jugando al golf. Otra novedad, un juego de pelota en el trampolín. Viaje de vacaciones con jet, del todo exclusivo, esta vez a un festival en Combley en la Tour, Bélgica. Quien entiende algo de música beat, hace competencia al jet. Y como quiere de nuestra información, crepúsculo en la costa rumana del Mar Negro. Un recuerdo romántico de vacaciones, del gran descanso de las tareas del año. Gracias por ver el video.